El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Segunda de Reyes 6, 8 en adelante Cuando lo tengan pueden dar un amén Amén, gloria a Dios Dice la palabra del Señor Tenía el rey de Siria guerra contra Israel Y consultando con sus siervos Dijo, en tal y en tal lugar está mi campamento Y el varón de Dios envió a decir al rey de Siria Al rey de Israel, perdón Mira que no pases por tal lugar Porque los sirios van ahí Entonces el rey de Israel envió Aquel lugar que el varón de Dios había dicho Y así lo hizo una y otra y otra vez Con el fin de cuidarse Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto Y llamando a sus siervos le dijo No me declararéis vosotros Quien de los nuestros es el rey de Israel Entonces uno de los siervos dijo No rey, señor mío Sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel Las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta Hasta ahí solamente oremos El tema de hoy hermano Yo lo he titulado gloria a Dios Se necesita oración para poder ver la bendición Amén Se necesita la oración para poder ver la bendición Se oye como que hasta lo compuse verdad Pero pues bueno Las palabras que yo puedo sentir de mi corazón Es que el Señor a mí me dice Si tú necesitas bendición Necesitas oración Si no hay oración hermano No podemos ver la bendición No podemos ver la mano de Dios Si no hay oración Gloria a Dios Hermanos, hermanas Cuánta gente hermano No necesita hoy en día una bendición Cuántos no necesitamos una bendición Aleluya Cuántos hermano guerreros Tenemos en este lugar Cuántos hombres de guerra estamos en este lugar Amén, aleluya Se tiene que ver Gloria a Dios Si somos de guerra Tenemos que ver No para ir a pelear con el amigo No para ir a pelear con el vecino Para pelear con el enemigo Para eso se necesita El guerrero Gloria a Dios Hermanos, necesitamos Oración Necesitamos Intentar Gloria a Dios Por lo menos Meternos Un poquito más En la oración Porque si no hay oración Porque si no hay oración No hay hermano Respuesta A nuestra petición A veces oramos Y oramos Y nos cansamos De estar orando Y no miramos La respuesta Pero no sé De qué manera Oramos Gloria a Dios Porque el Señor dice Pídeme Y se te dará El que pide Se le recibe El que toca Se le abre Así que Si estamos tocando Al Señor El Señor va a abrirnos La puerta ¿Por qué? Porque nos está Estamos pidiéndole Al Señor Gloria a Dios Así que Si estamos En oración Vamos a poder ver Gloria a Dios La mano del Señor Gloria a Dios Satanás hermano No anda Jugando El hermano Es un Satanás De guerra Y él cuando va a pelear Planea bien sus cosas Él no viene con jueguitos Él no anda jugando Él no va contigo Para ver A ver si puede Él va directamente Contigo Porque va a atacarte Va a atacarnos Él no anda con juegos Gloria a Dios Este hombre Gloria a Dios Cuando fue a atacar Con su gente A Eliseo Este hombre Iba preparado Este hombre No se le puso Nada más Y dijo Yo me subo En mi macho Y me voy En mi caballo Y me voy A lo que voy No Él se preparó Para ir a atacar Él llegó de noche Dice Él para ir a atacar Tenía que prepararse Cuantos de nosotros Hermanos Nos preparamos Gloria a Dios Para ir a un encuentro Con el Señor Cuantos de nosotros Hermanos Nos preparamos Para recibir Una bendición Del Señor Satanás No anda jugando Hermano Él madruga Él llega a tiempo Él no llega tarde ¿Qué estará diciendo Has de decir Hermano ¿Qué estaramos diciendo? Hermano Satanás No se anda Con juegos Él siempre Llega a tiempo Atacar a los hijos Del Señor Pero hay un Dios Que nos está respaldando Hay un Dios Que está mirando Tu aflicción Hay un Dios Que está mirando Nuestra intercesión Y esa intercesión Es la que cuenta Pero déjame decirte Que Satanás No anda con juegos Hermano Satanás busca Gloria a Dios Gracias hermano Satanás Anda buscando Aquel que anda Buscando de Dios Él no va a ir A buscar al perdido Porque ese ya Lo tiene cautivo Satanás Anda buscándote A ti A mí Que estamos buscando Del Señor Él va a ir a buscar Aquel que busca De Dios Porque esos son De peligro Esos son los que Les tiene miedo Pero dice Voy a ir a atacarlos Así que tenemos Que estar preparados Gloria a Dios Se nos Olvida Hermano Se nos Olvida Que Satanás No se anda Con juegos Él cuando va a atacar Va a atacar Gloria a Dios Nos quedamos En el versículo 13 Gloria a Dios En el 12 Leyendo el 13 Versículo 13 Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Aleluya Y él dijo Id y mirad Donde está Para que yo Envíe A prenderlo Y le fue Dicho He aquí Que él está En Botán Entonces Envió El rey Allá A gente De a caballo Y carros Y un gran Ejército Los cuales Vinieron De noche Y Sitiaron El lugar Aquí podemos Ver Hermano Que Satanás No se anda Con juegos Ellos No iban A visitar A felicitar El liceo Ellos Iban a atacar El liceo Ellos Iban a destruirlo Ellos Iban a pelear Contra el liceo Así que si Si estás tú Pensando Que si tú le das Una chancita Y si tú le das Una oportunidad Satanás No se anda Con los juegos Él va a agarrar Terreno Él va a agarrar Espacio ¿Por qué? Porque él no te va A llegar Al mediodía A viento libre Dice que él Planea muy bien Sus cosas Y él planeó Muy bien Sus cosas Para ir a atacar A aquel lugar Dice que fue Y sitió El lugar Gloria a Dios Y llegó de noche De llegó de noche A atacarlo Gloria a Dios Aquí podemos ver Que el enemigo Hermano Nunca llega tarde Él no se anda Con juegos Él siempre Hermano Siempre Va a llegar A atacar Gloria a Dios Él nunca llega tarde Y nosotros Los cristianos Gloria a Dios Nosotros Los cristianos Hermano Se nos cita Una hora Y llegamos A las dos horas Se nos cita A un tiempo Y cuando Ni menos Ni venemos Gloria a Dios Satanás No anda con juegos Él planea Las cosas Muy bien hechas Y a él No le fallan Porque dice Que los mandó Primero A que sitiaran El lugar A que Especcionaran El lugar Como podía Atacar Como era Que él Iba a llegar A atacar Él no llegó Nada más Al pleno día Porque iba a atacar No dice Que mandó Primero A sitiar El lugar Y yo me imagino Que cuando Los mandó Hermano Llegaron A tiempo Ellos llegaron A tiempo Porque dice Que fueron Gente de a caballo De carros Y por la noche Gloria a Dios Entonces hermano No le No le El enemigo No le tiene miedo A los cristianos De hoy ¿Por qué? Porque él no se anda Con juego Gloria a Dios Si el cristiano De hoy hermano Tiene oración El enemigo Le teme Pero si el cristiano De hoy hermano Tenemos oración Como de las sopas Instantáneas De dos minutos Dice el enemigo Yo a este no le temo Porque este está Frío Este no tiene oración Tiene oración De dos, tres segundos Para tener guerra Con Satanás Necesitamos Tener oración Si no hay oración Hermano No hay respuesta Y para que haya respuesta Necesitamos Ser de oración Necesitamos Estar intercediendo Necesitamos hermano Estar siempre Firmes Buscando Les digo Porque yo cuando he llegado Yo he llegado tarde también O a veces no he ni venido Por eso les digo Los me estoy incluyendo Yo también Que necesitamos Gloria a Dios Llegar a tiempo Necesitamos Estar intercediendo Gloria a Dios Aquí Aquí el El rey Envió A su gente Para ir a atacar Y los envió de noche Y todos fueron Gloria a Dios Gente de a caballo De carros Y ni uno le falló Porque aquí no nos habla Que unos llegaron Otros no llegaron Otros llegaron tarde Otros no vinieron No Aquí dice que cuando Él dio al amanecer El lugar estaba rodeado ¿Por qué? Porque estaban unidos Estaban buscando Como atacar A Eliseo Gloria a Dios Tenemos que hermano Interceder Tenemos que estar Preparados Porque el enemigo No anda con juegos Él no anda jugando Gloria a Dios Él cuando viene Viene a atacar Porque dice que Él le ha venido A matar A destruir Y a robar Pero hay un Dios Que dice Yo he venido A darte vida Y vida en abundancia Amén Aleluya Dáselo al Rey De Reyes Gloria a Dios Aleluya Hermano Se necesita Oración Gloria a Dios De cada uno De nosotros Para poder ver La bendición Si no hay oración De cada uno De nosotros No vamos a poder Ver la bendición Gloria a Dios Si no hay oración No hay Gloria a Dios Unción No hay Gloria a Dios Bendición Para tener Gloria a Dios Que atacar A Satanás Necesitamos La oración Para poder Atacar Tú y yo A Satanás Necesitamos Hermano La oración Hermanos El Rey El Rey de Siria Ordenó Sitiar El lugar De Liceo De día De tarde De noche Dice lo mandó Ordenar A sitiar A revisar El lugar Yo puedo Yo puedo entender A sitiar El lugar Yo lo puedo Entender No sé Cómo lo entiendas Tú Mi entendimiento Me da Que lo mandó A revisar Especcionar El lugar Cómo era Que iban a llegar Cómo era Que iban a atacar Cómo era Que se iban a poner En guerra Cómo era Que iban a estar Listos Para atacar El Liceo Gloria a Dios Pero Para eso Hermano Necesitamos Estar preparados Tú y yo Porque Satanás Viene Atacarte a ti Y atacarme a mí Él no Él no se anda jugando Allí podemos Entender hermano Que el enemigo No se anda Con juegos El Señor Gloria a Dios Nos está Protegiendo Nos ha dado Las armas Suficientes Para que tú y yo Las tengamos En las manos Y podamos Atacar Al adversario Podamos atacar A Satanás Cuando el enemigo Viene a atacarte A mí A ti Y a mí Hermano Si eres un hombre De oración Si eres un hombre De fe Si eres un hombre De intercesión Una mujer De intercesión Déjame decirte Que el enemigo Va a caer boca arriba Porque va a decir Yo aquí yo no puedo Hacer nada Yo aquí yo no puedo Atacar a este hombre Porque hay una protección Que no me deja Llegar a donde Él está Porque está Protegido Yo no sé Quien lo tendrá Protegido Pero hay una protección Que no me deja Llegar hasta Donde él está Pero esa protección Hermano Es la oración Que tenemos Esa protección Es la intercesión Que tú y yo Tenemos siempre Gloria a Dios Amén Aleluya De que me hablas De que me hablas Puedas decir Hermano De que me estás Hablando Aleluya De intercesiones De que me hablas De que me prepare Porque va a venir El enemigo Atacarme El enemigo Ataca de día De noche Y a cada momento Nos está atacando Pero si tú y yo Estamos preparados Hermano Él solamente Va a aventarte Dardos Y no va a poder Trabajar contigo Nos podrá Tambalear Nos podrá Medio Aventarnos De lado Pero para que nos Tumbe No va a ser fácil Porque hay una Protección Del Señor Aleluya Hermano Si hay oración Como te lo digo Si hay oración En Gloria a Dios Podemos Ver Que Dios Nos tiene Protegidos Si hay oración Hermano Será Abiertos Nuestros ojos Veamos Gloria a Dios Aleluya Lo que Sucede Cuando la oración Está En nosotros Veamos Lo que Sucede Si en ti Y en mi Hay oración Oración Intercesión Gloria a Dios Veamos Versículo 15 Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Y se levantó De mañana Y salió El que Servía Al varón De Dios Y es aquí Que el Ejército Que tenía Sitiada La ciudad Con gente De a caballo Y carros Entonces Su criado Le dijo Ay Señor Mío Que haremos Aleluya Yo puedo Imaginarme Gloria a Dios Que a este Siervo Que servía El liceo No tenía oración Yo Me lo puedo Imaginar De esa manera Yo no sé Tú Cada quien Tiene El propio Pensar La propia Interpretación Pero yo Me puedo Imaginar Aleluya Que no había Oración Porque al momento Dice Que le dio Miedo Y dijo Ay Señor Que haremos Imagínese Hermano Mirarse Rodeados De gente De a caballo Carros De fuego Gente Para matarte Para destruirte Imagínese Hermano Que triste Gloria a Dios Al momento Que el criado Miró Miró Que estaba Rodeado Gloria a Dios Le dio Miedo Pero al momento El hombre De Dios Profeta Eliceo Sabio En la oración Aleluya Le contesta Una palabra Fuerte No tengas Miedo Al momento Que te viene La prueba La lucha Te dice el Señor No tengas Miedo Entonces En donde Estás Confiando En quien Confías Es en vano Lo que tú Estás Viniendo Gloria a Dios En que Confías No tengas Miedo Gloria a Dios Nos quedamos En el 15 Versículo 16 Gloria a Dios Él le dijo No tengas Miedo Porque más Son los Que están Con nosotros Que los Que están Con ellos Gloria a Dios Más Son los Que están Contigo Y conmigo Que los Que están Con Satanás Tú no Los puedes Ver Porque no Tienes Oración Yo no Los puedo Ver Porque no Tengo Oración Pero si Nos metemos En oración Nos metemos En intercesión Nos metemos Al fuego Del Señor Nos metemos Y doblamos Rodilla Vamos a poder Ver la protección Que tenemos Con Dios Vamos a poder Ver hermano La bendición Que el Señor Nos tiene Preparada Vamos a poder Ver Gloria a Dios Lo que el Señor Nos tiene Gloria a Dios A ti Y a mí Aleluya Gloria a Dios Que hermoso Hermano Escuchar una palabra Que te diga No tengas Miedo Si va tu hijo Contigo Y lleva algún Temor de algo Y te dice Tengo miedo Papá Y como se sentirá Aquella criatura Que le contestemos No tengas miedo Aquí voy Contigo Imagínese El criado Del liceo Cuando escuchó Que dijo No tengas miedo Con que Sinceridad Lo estaba Hablando El liceo Porque el sabía En quien Estaba creyendo El sabía En que Estaba sentado En la roca Que es Cristo Jesús Si con Satanás No se juega Con el Señor Menos Porque el es El Dios Todopoderoso Y si el te dice No tengas miedo No tengamos miedo Porque el Señor Está hermano Protegiéndonos A cada día Y a cada instante Aleluya No es fácil Hermano Que se conteste De esa manera Solo El hombre De oración Solo El hombre De poder Es el que va A poder contestar De esa manera No tengas miedo Es tiempo Hermano De ser Como el liceo ¿Cuántos El liceo Sabemos en este lugar Hoy? ¿Cuántos queremos Ser como el liceo? Amén Aleluya Metámonos En intercesión Muy pocos Queremos ser Como el liceo Nomás el hermano José Nomás él Es el único Que quiere ser Como el liceo Necesitamos Necesitamos Hermano Meternos De lleno A las A las cosas De Dios Necesitamos Intercesión Meternos A la oración Porque si no hay Oración Si no hay Hermano Intercesión Es difícil Que contestemos De esa manera No tengas miedo O cuantos Hermano El liceos Pueden haber Hoy Ni uno Nomás el hermano José Aleluya ¿Será que el Señor Ya vino Y me quedé Hermano Aleluya Gloria Dios El hombre De oración Hermano Sabía A quien Estaba creyendo Porque tenía Un ejército Alrededor de ellos Y tú y yo Hermano Tenemos un ejército De Satanás Alrededor Un ejército De ángeles De Satanás Porque él también Tiene sus ángeles Para atacar Ángeles caídos Que andan Rodeándote a ti Y a mí Para destruirnos Pero mayor Es el Señor Porque si tú Y yo Hermano Somos como el liceo O tratamos De ser Por lo menos Como el liceo Sabemos Que no hay Que temer ¿Por qué? Porque el liceo Sabía A quien Estaba creyendo Aunque el criado Hermano El momento Tuvo miedo Pero él le dice No tengas miedo Gloria a Dios Para ver la respuesta 17 Versículo 17 Gloria a Dios Dice Y lloró el liceo Y dijo Te ruego Oh Jehová Que abras Sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y he aquí Que el monte Estaba Lleno De gente De a caballo Y carros De fuego Alrededor Del liceo Que maravilla El señor Hace Cuando tú Y yo Le pedimos Hermano Y sabemos A quien Le estamos Pidiendo El señor Le contestó Al instante En la oración Le ordenó El liceo Al señor Podemos decir Así ¿Por qué? Porque se le está Pidiendo Cuando el pastor Nos está pidiendo Algo Nos está ordenando Te guste O no nos guste Nos está ordenando Así que el liceo Pidió Ordenó Al señor Señor Ábrele los ojos A este incrédulo Pudo haber dicho Para que vea La protección Que yo tengo Tranquilo Sereno Si haber levantado El liceo Yo me lo imagino Hasta bosteciando En el patio ¿Por qué? Porque Él sabía En quien Estaba confiando Y el criado Temblando Mira cuánta gente Nos va a matar Mira cuánta gente Nos va a destruir Señor Señor mío Mira que haremos Pero el liceo No tengas miedo No pasa nada ¿Por qué? Porque él sabía A lo que estaba creyendo Él sabía Que al que le iba a pedir Le iba a contestar Al instante A él no lo deja En vergüenza El señor No nos deja En vergüenza Si tú y yo Le pedimos Conforme La voluntad Del señor Gloria a Dios Conforme La voluntad Del señor Se le pidió Que fueran abiertos Gloria a Dios Sus ojos Y fueron abiertos Gloria a Dios Los ojos Del liceo Del criado Perdón Fueron abiertos Sus ojos Y pudieron ver Pudo ver Él Porque yo me imagino Que ya el liceo Ya había visto Todo el área Como estaba rodeado Porque al decirle No tengas miedo Es porque Él ya sabía Él ya lo estaba viendo Que tenía ángeles Que tenía carros de fuego Dos personas solamente Una intercediendo Orando Y la otra Nomás escuchando A ver Que era lo que sucedía No sé cuántos Estamos hoy Nada más Escuchando Y cuántos Hoy estamos Orando Para ver Que pasa Prepárate Porque si solamente Estás mirando A ver Que pasa No nos vaya A sorprender El señor Y váyanos A ver Lo que El otro Está pidiendo Y no lo Pierdanos Nosotros Tenemos que Estar orando Intercediendo Porque el enemigo No para El enemigo Anda buscando Cómo destruirte Que fácil Es orar Y decir Una oración No fue una oración De quebrantarse Azotarse Pelarse de rodillas Solamente el liceo Dijo Señor Ábrele los ojos Para que pueda Ver Prácticamente Él estaba Ciego Espiritualmente Yo no sé Cuántos Estamos hoy Ciegos Espiritualmente Hermano Pero es tiempo De que Abramos los ojos Es tiempo Hermano De que podamos Ver La gloria De Dios Porque si tú Estás esperando Para mañana Hermano La palabra El Señor Dice No dejéis Para mañana Lo que puedas Hacer hoy Hoy es el tiempo De que puedes Hacer lo que Tienes que hacer Y hoy es el tiempo De que tengamos Que hacer la decisión Que tengamos Que hacer El día de mañana Será tarde El día de mañana Quizás No estés En esta tierra Y quizás Te vas a lamentar Nos vamos A lamentar Si no estamos Aquí En esta tierra Allá Comparezcamos En otro lado Y si no Llegamos Al sueño Profundo Al sueño De descanso En el lugar De tormento Porque mucha gente Hermano Dice Este mundo Te mueres Hoy Y aquí Se terminó Y no es así Hermano El que muere En Cristo Dice que va A descansar Al lugar De descanso Pero aquel Que muere En pecado Aquel Que muere Hermano No haciendo La voluntad Del Señor Si es atormentado Aquí en la tierra Allá todavía Sigue siendo Atormentado Y para él No hay descanso Porque seguirá Siendo atormentado Hasta el día En que el Señor Recoja su iglesia Y sea el juicio Entonces de ahí Será sacado Por unos segundos Su alma Y seguirá Atormentado Todavía más Es tiempo Hermano Que nos decidamos Hoy Y le digamos Al Señor Señor Si yo te he estado Fallando Si yo no he estado En intercesión En oración Si yo no Oro Si yo no cumplo Señor Ayúdame A estar en intercesión Porque quiero Que me abra Los ojos Como aquel Criado de Eliseo Y entonces Hermano Podremos servir Al Señor No te voy a decir Que sirvamos Al pastor Cuando sean Abiertos Nuestros ojos Entonces podamos Venir a servir Al Señor Y entonces Hermano La carga Será Más Ligera Pero si estamos Ciegos Hermano Vamos a ir Y pegar En un lado En otro Y ahí vamos A andar Nada más ¿Por qué? Porque estamos Ciegos Porque no podemos Ver la bendición Que el Señor Nos tiene Gloria a Dios Aleluya Nos quedamos Gloria a Dios En el 18 Versículo 18 Gloria a Dios Y luego Y luego que los sirios Descendieron A él Oró Eliseo A Jehová Y dijo Te ruego Que hieras Con ceguera A esta gente Y los sirios Con ceguera Los sirios Con ceguera Conforme A la petición De Eliseo El Señor No le falló Eliseo El Señor No le falló Eliseo Porque él Oró Él pidió Gloria a Dios Él pidió Que se le Se le diera Una ceguera A los sirios Gloria a Dios ¿Para qué? Porque venían A atacar A su hijo Y el Señor Dice Yo no dejaré Podrá caer Mil y diez mil A tu diestra Pero a ti No llegará ¿Por qué? Porque la protección Del Señor La tienes tú Y la tengo yo Aleluya Porque si tú Y yo estamos Aleluya Gloria a Dios Intercediendo Déjame decirte Gloria a Dios Que va a ser Más fácil De que seamos Gloria a Dios Protegidos Del Señor Pero si tú Y yo hermano No tenemos Oración Estamos completamente Muertos Espiritualmente No hay Gloria a Dios No hay hermano Una protección Al cien por ciento Tal vez tengamos Una protección Hermano Por gracia Porque mi Dios Es grande Y maravilloso Y dice Tengamos Pero para que podamos Tener una protección Al cien por ciento Y podamos ver La gloria de Dios Tenemos que meternos De lleno Con el camino Del Señor Tenemos que interceder Tenemos que ser De oración Aleluya Así que no dudes Cuando el Señor Te llame No endurezcamos Nuestro corazón Hermano Hay un dicho Muy bien compuesto Que para un Buen entendedor Pocas palabras Yo no sé Cuanto lo pueden Entender De esa manera Para que quieres Una letanía O para que quiero Yo una grande Letanía Si de todos modos Yo no lo voy a entender Si de todos modos Yo no lo voy a comprender O si de todos modos Yo no voy a obedecer Hay dichos Miles compuestos Pero para mi Este dicho Está bien compuesto Para un buen Entendedor Con pocas palabras Hay Así que yo te invito Hermano A que nos metamos De lleno a la oración Y si hoy En esta noche Tú te sientes Que no puedes ver La protección Que Dios nos tiene Es el momento Que nos podemos Poner en las manos Del Señor Y podamos venir Gloria a Dios Corriendo al altar Y decirle Señor Heme aquí Envíame Envíame a mí Es tiempo hermano De que no ignoremos La voz del Señor Yo te invito En esta noche hermano A que vengamos Al altar Y le declaremos Al Señor Y le digamos Señor Abre mis ojos Abre mis ojos Señor Para yo poder Ver la protección Que tú me tienes O abre mis ojos Para yo poder Hacer tu voluntad Señor Gloria a Dios El altar está abierto Hermano Yo te invito Gloria a Dios A que mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí No te pueden ver No te pueden ver No te pueden ver